hola es un gusto para mí saludarte hoy es lunes 13 de octubre del 2014 estamos haciendo esto que es el tag número 154 y bueno tendremos hoy todo sobre la llegada de la aplicación api geek a méxico tendremos todos los detalles qué es para qué sirve cómo se consume qué puedo encontrar etcétera y también platicaremos de otras noticias que se dieron la semana pasada en esto que se llama tag y bueno interesantísimo este anuncio que finalmente hizo la compañía hewlett packard en donde precisamente anuncia que divide a la empresa en dos por un lado está la parte de cómputo empresarial y por otro lado todo lo demás en este caso hp son computadoras personales impresoras tabletas y otros productos que saquen por ahí en el futuro qué pasa con esto o qué asunto con esta con este anuncio bueno la historia tiene ya es un buen rato de escribirse siempre habían sido rivales y bm hewlett packard en este sector de la informática en general hace muchos años ya más de 10 12 años si no me equivoco ibm decide vender la división de cómputo personal se la vende a la empresa de origen chino lenovo de nuevo compra esta marca se queda con thinkpad para las portátiles y bueno finalmente por ahí se va ese lado del negocio en ese momento los siguientes años ibm se vuelve una compañía tremendamente exitosa en cuanto a ingresos y tremendamente tremendamente aburrida en cuanto a la compañía que era antes donde innovaba a términos del consumidor final no digo que hoy sea aburrida hace muchas cosas pero para el consumidor para ti para mí y bm como que pues ahí está en la nube no no en la nube del cloud sino ahí está operando qué pasa con georgett packard bueno pues hace ya unos meses había un rumor de que querían vender o hacer lo mismo que ibm estuvo muy fuerte el rumor finalmente no pasó nada o sea no no sucedió nada sin embargo ahora ya anuncian que por lo menos legalmente divina divina la compañía en dos precisamente una la parte empresarial que va a atender a los clientes empresariales con contratos muy grandes muy jugosos con mucha utilidad y que finalmente lo que hacen las grandes compañías se contratan a estas otras grandes compañías quien contrata esto bancos aerolíneas y por supuesto muchos sectores del gobierno que se encargan de contratar estas grandes firmas la división de cómputo personal la competencia está cada día más salvaje y la ganancia es cada vez menor hay que vender no sé voy a inventar los números mil computadoras o cinco mil computadoras para ganar lo que se gana un día en un contrato de los otros entonces yo creo que es un punto ahí muy importante decidir qué hacer con este asunto si dedicarse nada más al cómputo empresarial o también dedicarse a lo que es el cómputo del consumo que es mucha talacha para en términos de ingresos muchos menos ingresos por aquí publicamos esta nota hace unos días en uno cero y hay por ahí una gráfica bien interesante y quiero nada más tomar está por aquí esta gráfica muestra el tamaño de las divisiones de hewlett packard en el 2012 está esta línea amarilla fueron pcs impresoras 45 mil millones de dólares y en el 2012 la parte empresarial fue esto o sea es más o menos igual poquito menos la parte empresarial y en el 2013 o sea lo que va a este año pcs impresoras de hecho bajo a 42 mil millones de dólares y la parte empresarial también bajo un poquito a 38 mil millones de dólares son ventas anuales entonces qué pasa a ver para ti para mí que tenemos igual un equipo de esta marca no pasa nada finalmente todo sigue igual para ibm pasa mucho para oracle son todas estas compañías perdón son no oracle estas compañías que atienden a compañías grandes ahora cuando produce hardware pero si vende mucho soportado con estas firmas pues se recompone el mercado porque ya pueden estar compitiendo ahí de igual a igual no es de extrañarse que en el futuro hp venda esta división que acaba de hacer se la vende alguien más por ahí ahí se ha embarajado ahí algunos posibles compradores de origen chino casi todos pero bueno todavía no pasa esta esta segunda parte yo estoy simplemente elucubrando pero bueno pues ya está anunciada esta división oficial de hewlett packard en dos firmas me imagino que a nivel operativo no habrá ningún cambio en el corto plazo seguirá funcionando todo igual y ya veremos cómo se sigue recomponiendo este cada vez más complicado mercado de las computadoras personales y bueno es un gusto para mí saludar a nelson ramírez quien es el country director de una compañía que se llama news republic de son costas muy bien gracias javier muchas gracias por la invitación y estamos aquí bienvenido a tac platícanos que es news republic news republic es una aplicación que sirve como el modelo de agregador de noticias hay varias aplicaciones dentro de news republic una de ellas es api geek justo la que estamos lanzando en méxico que hay su versión mexicana aunque ya llevamos un rato fuera con la edición de latinoamérica en español no exactamente méxico está lanzando su versión hasta hace una semana ok muy bien y qué otros productos tiene en la compañía tiene news republic que es el agregador de noticias o la aplicación estapeta de la compañía todo tipo de noticias inclusive dentro de la aplicación está hay contenido disponible de deportes y de fashion y bueno en la llegada a méxico que significa para para la compañía porque decidieron entrar a méxico de forma directa porque no meterlo en américa latina como está el asunto bueno digamos que el parteaguas fue la versión de latinoamérica y el mercado con mayor crecimiento en el segmento de uso de aplicaciones tú lo sabes bien es méxico y brasil se empezó con méxico y justo se está abriendo brasil en este momento ok muy bien hoy en el son hay muchas aplicaciones agregadoras de noticias de hecho hay varias por ahí igual la gente que nos está viendo conoce algunas cómo funcionan en particular las de news republic news republic se diferencia básicamente por un sistema o un motor de navegación que se llama tacna de lectura semántica y en base a este o con la ayuda de este motor el usuario va recibiendo con el uso de la aplicación cada vez más contenido personalizado y de acuerdo a sus gustos digamos que aprende de lo que yo estoy leyendo exactamente ok y esto automático no hay que configurar de nada ni hacerle nada en lo absoluto y ahorita está disponible porque por ahí nos nos enteramos que está ya api en la versión para méxico así para bajar hay que entrar a las tiendas para qué plataforma está disponible está disponible para para ios para windows y para android dentro de google play para tablets smartphones y smartwatches aquí tengo yo la pantalla si podemos poner la pantalla de atrás tengo la aplicación aunque yo la tapó un poquito pero bueno ahí está esta aplicación yo la he usado y ahora la uso más por supuesto y realmente está además de muy fácil de usar es muy intuitiva yo voy a darle aquí por ejemplo old news yo la tengo en inglés porque me gusta el contenido está en español y aquí tengo en cada nota unos como iconos estos que hacen en el son aquí tengo unas como caritas no que de así claro justo la diferencia de tener una versión específica para méxico si te regresas a la portada hay una sección bueno la versión de méxico ahí está es de de moots ok exactamente eso y ahí te van a aparecer los artículos que tú has estado calificando ok y que otros usuarios están calificando por lo tanto te van a llegar los artículos que tienen mejores calificaciones por otros usuarios o sea digamos lo que más se lee lo mejor escrito lo que más pega no exactamente estamos hablando de calidad de contenido claro estoy viendo aquí que hay muchos portales que surten de información no así es estoy viendo aquí a unos conocidos y otros no tanto platicamos en méxico con quien está surten la información así es hay proveedores globales y proveedores locales y esto sigue creciendo con el paso del tiempo te tenemos aquí desde luego tenemos a algunos otros como poder pda como al 1040 shataka y muchos más ok muy bien y todos digamos tienen un acuerdo con la copa con la piki con el republic para ofrecerles el contenido así es la persona que conoce a piki por nosotros digamos lo va a descargar y va a tener información de todos exacta es la parte interesante exacta para que ellos ya empiecen a ver que les gusta y que no les gusta no si justo ok oye muy bien y bueno esto está empezando la gente los invitamos a descargar la vamos a poner en las ligas para las diferentes tiendas o simplemente empezar la tienda y le pones api geek claro la encuentro y aparece enseguida cuando aparece o cuando están pensando en lanzar la siguiente versión o la versión grande de noticias en general news republic está pensado lanzarse a mediados de noviembre o sea ya a mediados de noviembre ya justo y en este momento ya estamos preparando todo para que la versión esté disponible con contenido mexicano y proveedores de contenido mexicanos igual a la vez puedes ver los globales pero una combinación ideal de estos dos claro ¿cómo te has encontrado a estas firmas que producen contenido para colaborar con ustedes? ¿se dejan? ¿no se dejan? ¿qué te dicen? fíjate que tenía la percepción que iba a ser un poco más difícil de lo que realmente ha sido hay mucha apertura y mucha disponibilidad por parte de los medios de los periódicos, de los proveedores de contenido de tecnología ok para colaborar en este sentido para este tipo de aplicaciones oye y ¿cómo está el negocio? ¿quién gana qué? ¿y cómo funciona? digamos que el esquema está de esta forma nosotros comercializamos espacios publicitarios no directamente a través de las marcas sino a través de ad networks con los que tenemos convenio y nuestros proveedores de contenido también tienen una ganancia ok una vez que legalizan un contrato muy sencillo con nosotros empiezan a obtener una ganancia por page view ah muy bien de cada usuario muy bien dependiendo por supuesto por la información que ofrezcan ¿no? exacto que tan interesante sea que tan bien hecha esté así es y básicamente es el funcionamiento de la aplicación en sí o sea cada usuario tiene la libertad de escoger el contenido de su mayor preferencia alguien que nos esté viendo que nos vaya a ver que diga ah yo también quiero ofrecerle contenido a API Geek ¿pueden acercarse a ti? claro que sí con mucho gusto a través de mi email o si quieres que nos manden un correo aquí que es contacto arroba uno cero punto com te lo pasamos directamente perfecto no hay chico y grande o sea no importa que sea un portal muy especializado que tenga información ahí de vez en cuando no no tiene que ser grande no por supuesto que no aquí estamos hablando de calidad de contenido eso es que bueno que lo recalcas y yo también lo quiero recalcar no porque por ejemplo aquí uno cero tengamos ya un rato en esto y tengamos cierto número de visitas y todo sea en automático y ya estamos ¿no? finalmente el contenido es lo que va es lo que va a hacer que el feed o la información de cierto portal pues finalmente gane dinero ¿no? claro que sí ustedes y el que tiene contenido los usuarios eligen muy bien pues la siguiente entrevista será nuestro yate ¿no? y en la bahía de Acapulco en otra bahía esperemos que sí y que no sea tan cercano como Acapulco no es algo más lejano más lejano no quise decir lugares más exóticos oye Nelson y tienen una cuenta en Twitter ¿verdad? ¿cuál es? así es es api-geek ok mex ahí nos encuentran estamos planeando muy buenas promociones y sorpresas a través de la comunidad que recientemente adelantanos una se está lanzando para México o sea hay que seguir a api-geek en Twitter así es de primera mano vamos a estar dando smartwatches y conforme vaya avanzando el tiempo vamos a ir ideando algunas otras acciones pues ya lo saben arroba api-geek api-geek mex mex de todas formas ya sabes que aquí abajo de este tag están todas las ligas todo para que tú no escribas nada nada más le des clic y funcione todo lo que estamos platicando Nelson pues mil gracias por venir aquí a tag gracias enhorabuena por este lanzamiento yo creo que hace falta mucho de esto en México porque si bien hay contenidos por ahí regados de muchos lados creo que la labor que vas a hacer tú al mando aquí en este caso de México es importante para como que sacar lo mejor de todo y ponerlo en una sola aplicación efectivamente y si yo quiero ya meterme a cierto sitio que me latió una nota pues le doy clic y me voy al sitio así es no me tengo que quedar en api-geek digamos que sí digo no queremos quitarle ningún tipo de tráfico a nuestros proveedores pero una gran diferencia también con nuestros competidores es que el contenido lo pueden ver completo dentro de la aplicación no es un extracto del artículo ok pero pueden ver más noticias o algún otro tipo de contenido ya clickeando en el sitio del proveedor y por supuesto no cuesta api-geek no es gratuito y me tengo que registrar o algo o no si gusta registrarte la ventaja es para que tengas la misma perfilación o personalización de tu aplicación en todos los gadgets que utilices o si cambias de teléfono por ejemplo en el nuevo teléfono bajo api-geek exactamente le doy mi usuario y password y tengo todo ahí así es y ya está configurado como tú lo dejaste pues muy bien bien ya saben a descargar api-geek por supuesto yo lo uso desde antes desde que no estaba aquí Nelson en México encargado de esto oye Nelson pues enhorabuena por este lanzamiento en México estamos por supuesto al pendiente de api-geek de lo que viene de la otra aplicación ¿es News Republic se llama? News Republic es la y va a haber otras más enfocadas a algún otro sector esto si probablemente lancemos api-gamer y eso será para el próximo año ok pero ahorita nuestro foco va a estar situado en api-geek y News Republic pues mientras más gente descargue api-geek y recomiendes api-geek a todos nos conviene porque Nelson este le va bien a 1.0 le va bien a nuestros colegas que también colaboran con información les va bien y bueno finalmente la idea es que haya más usuarios consultando y leyendo la información hoy de tecnología mañana de noticias a través de su dispositivo móvil perfecto muchas gracias muchas gracias Javier muchas felicidades gracias y bueno ahora veamos que estuvo haciendo por ahí el señor licenciado Pontón estuvo acompañando a la gente de Intel en un evento donde le presentaron vas a ver que interesantes conceptos finalmente Intel fabrica microprocesadores pero bueno esto por supuesto lo aplica a muchos asuntos de nuestra vida diaria así es que te invito a ver este reporte que hizo Pontón bueno pues nos encontramos en un showcase de Intel en donde está el presente son los procesadores del presente que son el Core i5, Core i7, cuarta generación enseñando algunas tablets está el mañana que el mañana ya está unos meses antes de que termine el año y está el futuro el futuro de Intel y de todos los dispositivos que vamos a ver pues esto es como el presente que son procesadores que no utilizan tanta energía que es decir que le dan más batería a tu dispositivo y no se calientan tanto y además pues un poder robusto por otro lado de este stand del presente tenemos las All-in-One esta es la que nos llama la atención se pega así y entonces la convertimos como en una superficie táctil de 10 puntos táctiles y en donde podemos jugar por ejemplo Air Hockey no necesariamente para juegos sino para presentación es para una sala de juntas posiblemente también para juegos de mesa etcétera entonces estas son las que ya conocemos y las que hemos visto miles de veces en las tiendas departamentales y clubes de precio etcétera y por otro lado estamos viendo las convertibles que también ya las conocemos con Windows 8 que son táctiles, que son desdoblables que tienen de este lado por ejemplo el teclado o la pantalla desmontable pero esta es muy interesante porque está más dedicada a la educación son como para chavos, niños de 10 años, 7 años se ve que aguanta justamente los niños bueno pues en el mañana nos encontramos esto que estamos viendo es la computadora es toda la computadora es decir la tarjeta madre tenemos una computadora tradicional de gabinete gigante bueno todo está aquí y todo esto está dentro de esta computadora que solo tiene 7.2 milímetros de espesor en realidad este es el procesador que está aquí adentro de la motherboard procesador y procesador gráfico pues todo esto está aquí en esta máquina que pesa 4 kilos pero es un tipo all in one que aquí podemos llevártela como un portafolio así es tu máquina portafolio 20 puntos táctiles simultáneos entonces para hacer por ejemplo trabajos colaborativos una de las cosas interesantes también de este dispositivo y bueno de este prototipo en realidad es la cámara que es una cámara infrarroja y de profundidad que podría checar y escanear tu cara, tu cuerpo reconocerte, tiene puntos faciales para ver alguna animación por ejemplo que también está sumamente interesante o escanearte con un software y después imprimirte en una impresora 3D entonces bueno pues esto es lo que podemos ver ahora seguimos adelante vamos a tuitear hashtag future showcase showcase el puro hashtag vamos a tuitear entonces tweet ándele ese tweet va a llegar a este galileo por medio de internet va a activar cierta programación y algoritmos y todo lo que se tiene que activar para que empiecen a salir burbujas de aquí y de este lado tenemos otra aplicación que se le podría dar al galileo que esta también está conectada a internet esta es la corriente y estos cables están conectados a una tira de leds y la tira de leds bueno está manipulada por una aplicación en un smartphone que se conecta también a internet entonces de manera remota podemos cambiar la iluminación verde, roja, morada le podemos cambiar el brillo subir o bajar el brillo entonces bueno esta es una de las cosas que podrías crear pero en realidad el límite por más choteado que se oiga es la imaginación bueno pues en el futuro también no muy lejano ya vamos a empezar a ver este tipo de aplicaciones en casas en oficinas en la calle en comercios muy factiblemente en comercios que son imágenes holográficas interactivas ¿por qué? porque con esta llamada entre comillas webcam que tiene sensores infrarrojos y de profundidad podríamos tocar y esto es holográfico o sea la pantalla está aquí pero tiene una perspectiva en la cual ahí está mi mano metida mira exactamente si haces eso pues no se ve esto es el el vidrio está totalmente recto pero se está proyectando una imagen holográfica y estoy pues interactuando con los con los íconos y por terminar pues tenemos ya el futuro que también no es muy lejano la verdad son estos paneles solares o paneles fotovoltaicos hechos de obviamente silicio los cuales están conectados a una fuente de poder y esa fuente de poder le da energía a una máquina o a varias máquinas dependiendo también el tamaño de la celda este es el componente que hace posible la conexión entre las celdas solares fotovoltaicas a una computadora para darle energía constante simultánea en tiempo real y que nunca pierda la energía eso sirve pues justamente desde comunidades rurales hasta gente que está en alta mar muchísimas aplicaciones tiene este tipo de celdas solares y ya por último en el mañana pues tenemos este cargador ese es un sí también prototipo pero es un recipiente para carga inalámbrica bien aquí lo dice y que bueno que lo dice porque así lo leí lo que lo que hace es que tú puedes llegar a tu casa y lo tienes en tu buró lo tienes en la mesa de estar de la tele etcétera llegas y nada más haces eso y cuando haces eso se va a empezar a cargar tu teléfono o cualquier dispositivo y esto bueno pues es un como un recipiente como un molcajete digital pero este puede puede haber este superficies planas puede haber unos recipientes más grandes etcétera entonces esto se piensa que va a empezar a salir en el 2016 y la carga ya va sin alámbrica porque todavía seguimos conectando el teléfono de energía bueno pues esto es el futuro ya nos vamos agradezco por supuesto tu atención a este tag espero que haya sido de tu agrado recuerda que estamos en arroba uno cero estamos también por supuesto en facebook.com diagonal uno cero fan en google plus como uno cero recomiéndanos dale like al video estás en youtube viéndonos algún tema que quieras que abordemos alguna persona que quieras que entrevistemos simplemente mándanos un mensaje por cualquier medio o escríbelos usando el antiguo correo contacto arroba uno cero punto com mi nombre es Javier Matuc muchas gracias y por aquí nos vemos muy pronto este es un escritorio de windows y es tal y como lo dejó de fábrica no le movimos nada a la configuración si yo oprimo el botón de inicio pues me sale o me aparece ahí una es el blackberry passport que concedo a todas las características de seguridad productividad y todo lo que blackberry le vende por supuesto y todo lo que